Buenos días para todos. Bienvenidos a LACNIC 28, LACNOC 2017. Autoridades, participantes presentes, remotos, amigos de la comunidad de Internet de la región. Es una alegría para LACNIC y LACNOC recibirlos hoy en este evento, más aún con un motivo de celebración tan importante como son los 15 años de LACNIC. Nos enorgullece recibirlos nuevamente aquí en Montevideo, ciudad donde se encuentran las oficinas de LACNIC y donde está situada la casa de Internet. Este evento es organizado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, la Comunidad de Operadores de Red de América Latina y el Caribe y ANTEL, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, con el apoyo de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Daremos inicio a la ceremonia de apertura. Para ello, contamos con personalidades como Rogerio Mariano, presidente del directorio del ACNOC, José Klastornik, director ejecutivo de AGESIC, Andrés Tolosa, presidente de ANTEL, y Van der Maia, presidente del directorio del ACNIC. Damos la palabra a Rogerio Mariano, presidente del directorio del ACNOC. El ACNOC es la Comunidad de Operadores de Red de América Latina y el Caribe. Esta comunidad está formada por las personas que operan las redes de Internet de la región y comparten experiencias con el fin de fortalecer los vínculos entre empresas y realizar actualizaciones en temas de estándares, tecnologías y buenas prácticas de operación de red. Adelante, Rogerio. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría pedir que utilicen el sistema de traducción, porque voy a ser mi presentación en portugués. Y pido desculpas a todos ustedes por eso. Bueno, buenos días a nosotros del ACNOC. Hoy es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Buenos días a usted, José Clastornic, director de AGESIC. Buenos días a usted, Andrés Tolosa, presidente de ANTEL. Buenos días a Paruadne Maia, presidente del ACNIC. A todo el staff del ACNIC que trabaja de una forma dura para que este evento suceda y nosotros estemos aquí todo año. Para nuestros patrocinadores y principalmente para ustedes, los participantes. Para nosotros es un gran placer estar aquí abriendo este ACNIC 28, el ACNOC 2017. Principalmente en un año que el ACNIC comemora 15 años y estar aquí celebrando esto, este evento, con toda la comunidad técnica, para nosotros, es de extrema felicidad. Como todos saben, el ACNOC es una comunidad, una lista de operadores de red y estamos creciendo a cada año. En el último año, nos crecemos en la orden de 25% en nuestra lista. Nos creamos más tres nuevos grupos nuevos de trabajo. Y la idea del ACNIC siempre fue ser un grupo de apoyo y ayuda para toda la comunidad técnica. Nuestra lista es una inscripción gratuita y todo el mundo puede participar. Y quien acompaña el ACNOC y sus grupos de trabajo tiene, hoy, yo acredito, que el ACNOC como una referencia para las cuestiones técnicas de la comunidad. Hoy, además de la lista, tenemos algunos grupos de trabajo. Tenemos el IETF-LAC, que es un grupo que es dissidente del propio IETF y cierra las cuestiones de padronización. Que está dentro del ACNOC, tenemos el PIR y Forum, un grupo de capacitación, un grupo de buenas prácticas, que es el BICOP, un grupo de IETF. Para nosotros, nuestro crecimiento ha sido exponencial y reflete, por ejemplo, este año tuvimos 55 solicitaciones de participación de presentación para el ACNOC. Esto daría más o menos dos semanas de evento, si tuvimos que presentar todas las palestras. Esto demostra el comprometimiento de la comunidad y el interés de las personas en participar y entender que el ACNOC es un buen espacio de discusión y referencia para nuestra región, para América Latina y para el Caribe. Desde el año pasado para acá, nosotros creamos tres grupos nuevos de trabajo en el ACNOC. Nos creamos un grupo de DNS, un grupo de sistemas de roteamiento y un grupo de Network Operations Group, un grupo de ACNOC. Y un punto interesante, por ejemplo, en el grupo de NOG, sucedió ano pasado, durante el ACNOC 25, en Havana, en Cuba, donde fue creado el NOG Cuba, que es un grupo de operadores de redes para Cuba, en realidad. Y, si miramos esto como una visión de la comunidad de operación de redes, esto para nosotros fue un marco y es una cosa que nos dejó con mucho orgullo. La idea del LACLOG es siempre intentar mejorar, por ejemplo, aquí en el evento, ser un espacio para debate técnico. Y, a gente viene intentando mejorar a cada año, y una cosa que para nosotros es muy importante, y a gente siempre hace falta de mencionar, es el apoyo que el LACNIC nos da. Sin el apoyo del LACNIC, posiblemente, nada de eso sería posible, y nosotros somos muy gratos al LACNIC por eso. Y, por fin, no voy a me alongar, espero que todos ustedes que están aquí presentes y que participan también online, sejam muy bienvenidos. El LACNIC siempre va a estar con la puerta abierta para todos ustedes. El LACNIC siempre va a ser un espacio para debate técnico. El LACNIC siempre, y principalmente, va a ser un espacio para ser un link y una conexión entre personas. Y es eso que nosotros somos. Nosotros somos un espacio para una conexión técnica entre personas. Y nosotros agradecemos a ustedes inmensamente por eso. A gente espera que ustedes continuen participando, participen en la lista, participen en los grupos de trabajo, y que vean LACNIC siempre como un lugar donde ustedes pueden debatir sus ideas, expulsar sus ideas y tratar cuestiones técnicas. Mais una vez, a gente quería agradecer a RECIC, a Antel, a LACNIC, a nuestros patrocinadores y principalmente a ustedes por estarem aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rogerio. Damos la palabra a José Klastornik, director ejecutivo de AGESIC. AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de la Presidencia de la República de Uruguay desde su creación. Es el organismo responsable tanto de articular la política digital del país, como de liderar las estrategias y principales proyectos de gobierno electrónico. Adelante, José. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero darles la bienvenida a mis compañeros y agradecer a la compañía de mis compañeros en la ceremonia de apertura, a Warden Mayer, a Rogerio Mariano y a Andrés Tolosa, a todos ustedes por la presencia. Y quería empezar por felicitar a LACNIC por estos 15 años y destacar el rol que cumple. Yo hace 10 años, AGESIC, estamos cumpliendo 10 años. Y hace un par de semanas estaba sentado o parado en este mismo lugar hablando de la historia de AGESIC. Y para hablar un poco de la historia de AGESIC, empecé por contar la historia de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, cómo en ese periodo de 2001 al 2005 se destacaron temas que después quedaron incorporados, aunque a veces tenemos que seguir luchando por ellos. La multidimensionalidad del fenómeno de la sociedad de la información y del conocimiento. El multistakeholderismo no se puede lidiar con esa multidimensionalidad sin entender todos los actores que están. La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información fue la primera que incorporó a la sociedad civil, a la comunidad técnica, a la academia, en las discusiones y estaban sentadas en la mesa principal, no solo los gobiernos. Y en eso, la ACNIC, en estos 15 años, ha sido un factor, la verdad, que importantísimo. Quiero destacar el tener a la ACNIC acá en Montevideo, cómo desde este lugar físico fue creciendo, generando la casa de Internet de la región, cómo la ACNIC actuó y sigue actuando como nodo articulador de órganos regionales en todos los temas de Internet, con una visión amplia, con una visión estratégica, no limitada de repente a aspectos simplemente técnicos, sino con una proyección más alta del alcance de lo que se está haciendo desde toda la comunidad. Siempre hablamos de comunidad extendida y creo que la ACNIC es el ejemplo de cómo eso se lleva a cabo. Nosotros hemos tenido una colaboración permanente en estos años. En Uruguay hay dos temas muy importantes en que hemos trabajado a nivel de cooperación. Uno es gobernanza de Internet y otro es ciberseguridad. Son temas donde tenemos cometidos particulares en el GESIC. En la región colaborando en el ILAC, el ILAC es el mecanismo que la región tiene para todo lo que es la coordinación de las políticas y agendas nacionales. La ACNIC ha integrado desde el primer día el directorio. El ILAC tiene un rol importantísimo como Secretaría del LAC y GF. Así que desde ese rol activo de la región, que nos ha tocado ir juntos y de la mano, las felicitaciones por los 15 años y por lo que se ha hecho y por lo que se va a seguir haciendo. En Uruguay, nosotros a nivel de los temas de gobernanza de Internet, estamos trabajando dentro de lo que es una agenda digital que ya tiene su cuarta edición. Es una agenda digital que es multidimensional, que es multistakeholder. En el Consejo de Sociedad de la Información interactúan no solo instituciones del gobierno, sino la comunidad técnica, la academia, la sociedad civil. Y la ACNIC ha estado representada muchas veces en todas esas discusiones. Nuestra agenda actual, si la quieren ver, está disponible en el sitio web de AGESIC. El leitmotiv de la agenda en este momento es transformación con equidad. Y obviamente todo el fenómeno de sociedad de la información, todo el fenómeno de Internet es el pilar básico sobre que esas transformaciones se están haciendo. Así que nada, las felicitaciones por los 15 años. La felicitación a ustedes por todo el evento que van a tener ahora. La invitación a que le saquen el jugo al evento, a que sean partícipes activos del evento y que vuelvan cada uno a sus lugares respectivos de trabajo, acá o en otros países, con nuevos conocimientos y fundamentalmente con muchas nuevas preguntas, que es lo que van a generar los conocimientos para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Damos la palabra a Andrés Tolosa, presidente de Antel. Antel es la Administración Nacional de Telecomunicaciones en Uruguay. Cumple un rol fundamental en el país, instalando una infraestructura como soporte de los servicios de telecomunicaciones, siendo un referente nacional y regional en la incorporación de tecnologías de punta. Adelante, Andrés. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto recibirlos acá en Uruguay, en Montevideo, y darles la bienvenida a tanta gente de toda Latinoamérica y de toda América presente. La verdad que es un evento de tanta importancia en estos 15 años de la ACNIC en Latinoamérica, en América y con la casa de internet acá en Uruguay es muy importante la presencia de ustedes. Hace pocos años también tuvimos un evento similar y la verdad que es muy importante el recibirlos acá. Para nosotros lo que es esta comunidad significa un gran trabajo. Tenemos una participación de parte de Antel y de todo el país también importante en la comunidad que trabajan profesionales, que trabajan continuamente en el aporte, en el desarrollo de nuevos trabajos. Así que es fundamental el trabajo de todos. Nosotros como Antel, y bien como se refería en la introducción, somos la empresa del Estado en Uruguay de telecomunicaciones y hemos desarrollado, sí, una gran infraestructura en Uruguay de telecomunicaciones, de la cual nos sentimos hoy muy orgullosos. Hoy estamos con indicadores que para nosotros es importante resaltarlos. Estamos llegando ya al 80% de los hogares conectados a internet en Uruguay y además con un gran indicador que es que el 70% de esas conexiones ya son por fibra óptica. Por eso humildemente decimos que somos el país de la fibra óptica al hogar y nos sentimos muy contentos y orgullosos de eso. Eso más que nada significa que hemos invertido, que seguimos invirtiendo en forma importante, en grandes proyectos. Esta revolución de internet ha venido y llegó hace muchos años ya para quedarse y sin duda que ha revolucionado el mundo de todo, la vida diaria de todo, de los negocios, del entretenimiento, del trabajo de todos. Es un cambio tan grande que, digamos, nosotros que estamos viviendo este cambio, hoy realmente no sabemos cuánto más falta para seguir viniendo, qué es lo que va a venir, pero sabemos que van a ser nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos sobre esta plataforma que ha cambiado toda nuestra vida. Por eso nosotros en Antel seguimos apostando a proyectos de largo plazo, a grandes inversiones y también estamos muy orgullosos de haber desarrollado recientemente dos grandes proyectos que muchos de ustedes que están en el tema lo habrán escuchado, pero quiero referirme a ello, que son el año pasado, más o menos el mayo del año pasado, inauguramos un gran data center de nivel internacional, de calificación Tire 3 internacional. Es un data center que apostamos que sea un data center para la región, no sólo para Uruguay, para las empresas de Uruguay, para los uruguayos, sino que también para dar servicios a toda la región y conectados al último gran proyecto que hace pocas semanas terminamos de culminar, estuvimos en la última etapa, la última conexión en Maldonado, que fue el cable submarino, que es el primer cable submarino internacional entre las Américas del Uruguay, digamos, el primer cable submarino propio que Uruguay va a tener con pares de fibras ópticas exclusivos para Uruguay, directo a Estados Unidos, pasando por Brasil, por Santos y por Fortaleza y llegando a Miami. Y bueno, eso junto con el data center y toda esta infraestructura de fibra óptica en el Uruguay que tenemos, entendemos que nos da una infraestructura de futuro para el desarrollo de Internet, para el desarrollo de todo el trabajo de ustedes, la mejor plataforma para que no haya limitaciones en los próximos años para el desarrollo de todas esas nuevas aplicaciones. Así que bueno, quería dejar presente eso para que todos quienes están presentes de toda la región puedan trabajar acá de la mejor manera, sepan que acá en Uruguay tenemos la infraestructura disponible como para que todos puedan realizar sus trabajos sin pensar en que si tengo una buena conexión a Internet o no tengo, sino que eso ya sea un dato y puedan desarrollar encima de eso todo lo que necesiten. Así que bueno, una semana de trabajo, les deseo una feliz semana, de trabajo lo más productivo posible, que el trabajo de la comunidad se desarrolle de la mejor manera. Sé que IPv6 es uno de los temas importantes, acá en Uruguay estamos también avanzando muy rápidamente en la implementación y bueno, queremos también aportar en ese sentido lo mejor que sea para todos y la mejor experiencia. Así que bienvenidos a Uruguay y una buena semana. Gracias. Muchas gracias Andrés. Invitamos a Badner Maya, presidente de LACNIC. LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, es una organización no gubernamental internacional, es responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región de América Latina y el Caribe. Adelante, Badner. Señor Andrés Tolosa, presidente de Antel, señor José Klastomik, director de la Ejezic, Rogerio Mariano, presidente de LACNIC, autoridades nacionales y locales, invitados especiales, miembros y asociados de LACNIC, amigos todos. Muchas gracias a todos por venir. Es un placer estar acá con todos ustedes y en este momento tan especial. En este año 2017, LACNIC celebra sus 15 años de existencia y estamos acá en Uruguay, en Montevideo, la ciudad escogida para ser nuestra sede y donde se ubica la casa de Internet de América Latina y el Caribe. Habíamos estado en Uruguay por última vez en 2012, celebrando nuestro décimo aniversario. En aquella época inauguramos la casa de Internet de América Latina y Caribe, que a lo largo de los últimos cinco años viene desempeñando un papel clave para la aproximación y la integración entre las entidades hermanos que actúan en el desarrollo de la Internet en nuestra región. Hoy, además del staff de LACNIC, la casa de Internet de América Latina y Caribe alberga nueve entidades relacionadas a Internet. Esta es una muestra de nuestra forma de trabajar, creando sinergias con las iniciativas regionales que contribuyen para el desarrollo de la comunidad de Internet. Y desde sus inicios, LACNIC ha mantenido la visión que inspiró a un grupo de personas a crear un espacio democrático, un espacio participativo para la administración de los recursos de numeración en América Latina y el Caribe. Y estamos seguros que en los últimos 15 años hemos desempeñado nuestra misión a través del desarrollo de políticas participativas y de muchas otras iniciativas. En este corto periodo de existencia, LACNIC ha capacitado cerca de 18.200 profesionales de TIC para el desarrollo, la seguridad y la estabilidad de Internet. Solo en el año 2017, LACNIC ha capacitado 2.400 personas en talleres presenciales y online en temas como IPv6, IPv6 avanzado, testes en v6, seguridad, RPKI, telefonía, redes inalámbricas, gestión de redes, entre otros. Desde 2008, venimos colaborando con la seguridad y estabilidad del DNS a través de las copias de servidores raíz y de acuerdos como que hemos firmado con LAC-TLD, hemos desplegado más de 15 copias con colaboración con otras organizaciones. Hay que destacar el apoyo de ustedes, el apoyo de la comunidad, que ha sido fundamental todos estos años en el proceso de construcción de una Internet abierta, estable y segura. Por eso, a lo largo de esta semana, vamos a tener actividades que apuntan a destacar la labor de la comunidad de Latinoamérica y Caribe en el desarrollo de Internet. Entre ellas, cabe destacar el panel de los 15 años construyendo comunidad que tiene lugar a continuación de esta ceremonia. Y aún hoy, por la tarde, tendremos nuestro foro de políticas y, de esta vez, con un marco histórico. Por primera vez, como chair del foro, estará una mujer, Paola Pérez, que en la última elección ha sido elegida moderadora por la comunidad. LAC-NIC promueve la participación de las mujeres en su vida institucional. A través de foros, comités y paneles, y estamos viendo cómo sigue creciendo el número de mujeres involucradas. En este evento, tenemos una participación femenina de 21% y 29% de las panelistas son mujeres. Queremos ver esta participación crecer cada vez más y que un día el balance de género sea un acontecimiento normal. Sobre el programa del evento, ya empezamos ayer y, durante esta semana, muchas cosas van a pasar. Este encuentro que hacemos en la segunda mitad del año tiene un enfoque más técnico, ya que lo hacemos en conjunto con nuestros hermanos de LAC-NOG. De hecho, LAC-NIC 28 y LAC-NOG 2017 es el octavo evento conjunto. En esta reunión, se debatirá sobre el futuro de Internet, se analizarán algunas ameas en temas de ciberseguridad. Y quisiera destacar la participación de varios expertos mundialmente conocidos, de entre ellos, Steve Crocker. Nos van a acompañar a largo de esta semana con charlas magistrales sobre el despliegue de PV6 y ciberseguridad. La agenda de LAC-NIC 28 y LAC-NOG 2017 incluye también un espacio del evento Inter-Community de Internet Society sobre el futuro de Internet en el marco de celebración de los 25 años. Y también como parte del programa, se entregará el premio Trajetoria. Como sabéis, esta distinción se otorga anualmente desde el año 2009 a personas de la comunidad que hayan producido contribuciones relevantes de manera sostenida en beneficio del desarrollo de Internet y la sociedad de información en América Latina y Caribe. No hay como estar acá haciendo la abertura de un evento de LAC-NIC sin mencionar el mayor reto técnico que tiene la comunidad de Internet, no solo en la región de LAC-NIC, pero en todo el mundo, que es el definitivo despliegue de IPv6. Sobre IPv6 podemos decir que hemos hecho un gran trabajo. Casi 90% de los 6.900 asociados ya tienen direcciones IPv6 asignadas y el 37% están siendo anunciados. Y el tráfico de IPv6 crece de manera continua y fuerte, registrando niveles significativos en varios países como Brasil, 15%, Uruguay, 10%, México, 10% y otros países como Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago también muestran avances muy importantes. Y para ir terminando, quisiera agradecer muy especialmente a Antel como coorganizador del evento y el apoyo de AGESIC y un reconocimiento a nuestros patrocinadores que contribuyen para que tengamos la calidad de evento que tenemos y nos permiten llevar adelante una exitosa reunión. Antecipadamente, en nombre del directorio, quiero también registrar nuestros agradecimientos al staff de la CNIC, que de forma muy eficiente hace posible la organización de este y de otros tan importantes eventos. Y finalmente, en este día de celebración, no puedo dejar de hacer un reconocimiento a una persona que era parte de aquel grupo de pioneros que un día decidieron fundar la CNIC. Nuestro amigo, nuestro maestro Oscar Mezano, quien ha cumplido 15 años en el directorio de la CNIC y durante mucho tiempo de dedicación, con su temperamento calmo, sensato, siempre supo nos orientar en las decisiones correctas, baseadas en criterios lógicos y de buen sentido, ayudando a la CNIC a escoger las decisiones y las direcciones correctas. Como muchos saben, este será su último año como miembro del directorio, ya que no se postuló a las elecciones, y me gustaría, en mi nombre personal, y sé que lo hago también en nombre de todo el directorio, reconocer su trabajo, dedicación, compromiso y colaboración durante todo este tiempo. Les pido a él un fuerte aplauso. Finalizando, les desejo a todos que disfrutem de una semana llena de actividades, con mucho aprendizaje, mucho networking, y una vez más, muchas gracias por venir, y bienvenidos a la CNIC 28. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Vatner. Les queremos agradecer por su participación, y como en cada evento esperamos, disfruten de todas las instancias que tendrán lugar durante la semana en el Hotel Radisson de Montevideo. Por último, decirles que todo el staff de la CNIC estará toda la semana a las órdenes para todos ustedes, y si bien muchos nos conocen, algunos aún no, así que les pido a mis compañeros del staff que levanten la mano, así los pueden identificar. Estamos todos con un gafete de color negro. ¿Sí? Gracias. Bien, damos por inaugurado el evento. La CNIC 28, La CNIC 2017. Muchas gracias. 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 Gracias.